¿Por qué nos reunimos? Bueno, no solamente creo que aporta al debate del agua en general, sino también creo que en cuestiones muy particulares. Aporta en cuestiones particulares a partir de los casos, a partir de tantos casos que se están viendo en las diferentes mesas de trabajo, pero también a partir de las líneas temáticas. Entonces yo creo que, bueno, sin duda se avanzara en la reflexión, pero también como característica particular la participación de otros actores que no son académicos, como los de los sindicatos, como las organizaciones sociales, que bueno, nos hace pensar más allá de la mera reflexión académica y científica. La relación agua-tecnología es bastante conocida, digamos, y creo que está instalada en la visión, incluso de la sociedad en general, pero la relación agua y política, sin dejar de lado la tecnología, ¿cómo se establece esa relación? Agua-política-tecnología. ¿Por qué la política viene a ser parte de esta ecuación? Bueno, más bien, creo que la relación agua-tecnología surge del asunto político. Esa sería mi interpretación, sobre todo ahora, porque en los diferentes casos que he escuchado que se han presentado en esta reunión, la política es la que va definiendo los tipos de tecnología, los tipos de diseño de proyectos. Entonces, es la política la que va definiendo los diferentes mecanismos e innovaciones tecnológicas para aplicarse en la gestión del agua. ¿Y cómo organiza la política esta...? ¿Cómo ves que la política está siendo eficiente en uso político para poder definir la mejor tecnología? ¿Hay deficiencias...? ¿Por dónde lo ves? Bueno, yo creo que no está haciendo bien su trabajo, o una de dos, mejor dicho. O la... los actores políticos, los que tienen en las manos la gestión del agua, la mayor responsabilidad en la gestión del agua, una de dos, o no están haciendo bien su chamba, o los que estamos de este lado, estamos muy focalizados en otro asunto, ¿no? Los que estamos de este lado somos la sociedad... Sí, la sociedad y los académicos, porque hay mucha crítica respecto al actuar de parte del gobierno, de parte de las instituciones en la gestión del agua, pero también de parte de las empresas que cada vez ganan más terreno en la gestión del agua, ¿no? No solamente en la gestión, sino en el control del agua, en el control del agua como recurso y en el control de sus infraestructuras. Entonces, al existir esta dura crítica por parte de la academia, por parte de la sociedad en general, pues una de dos, o algo está mal dentro de la gestión pública y política del agua, o nosotros solamente nos estamos fijando en lo malo, ¿no? ¿Y qué mecanismos de política tal cual tendrían que introducirse, digamos, si queremos decirlo así, para corregir esto que estás mencionando? ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Qué tipo de política o qué mecanismos políticos hacen falta o se pueden crear? Bueno, sin pensarlo mucho, creo que los mecanismos que hacen falta estarían relacionados con una mayor flexibilidad, adaptabilidad, al contexto de cada situación. O sea, definitivamente no creo que pueda haber generalizaciones en términos del actuar política y la gestión pública para atender la problemática del agua. La problemática del agua, ¿por qué no? Son las problemáticas. O sea, no podríamos decir, democratizar es la solución. No, yo creo que no. Yo creo que eso dependerá de cada contexto, porque las referencias empíricas que tengo de algunos casos, ellos no están pidiendo, algunos casos no están pidiendo democratizar la gestión del agua. Solo te piden que el agua no esté contaminada, que el agua esté limpio, que no se mueran los peces, que, o sea, dependerá de cada contexto. Pero hay otros contextos en donde sí, claramente dicen, no queremos que el gobierno y las autoridades decidan por nosotros. Ellos sí quieren ser parte de las decisiones, pero no en todos los casos. Uno de los temas clave de la reunión tiene que ver con las derrotas del milenio, de las metas del milenio. O sea, este gran proyecto global que no solamente tiene que ver con el agua, sino que con el medio ambiente y otras metas globales, y que son una relación directa con la política, en este caso con la política global que se supone tendría que permear las políticas locales. Entonces, hablamos de derrota. ¿Estás de acuerdo que ha habido las derrotas en esta conformación de las metas del milenio? ¿Y cuáles son los factores que la han determinado? Bueno, la derrota es para la sociedad en general, pero sobre todo para un sector. O sea, no todos son derrotados. No, yo creo que los que llevan, los que definen la agenda del agua, los que invierten en proyectos, es decir, en infraestructura, en la reingeniería institucional, yo creo que han ganado mucho. O sea, para ellos yo creo que ha sido exitoso. Pero teniendo como referente estos indicadores de las metas del milenio, si ese es nuestro referente, pues yo creo que es más que una derrota, yo creo que es una vergüenza, ¿no? O sea, el decir que cinco mil niños mueren cada día, o sea, ya es tan común escuchar esa cifra que ya ni siquiera nos afecta, ¿no? Bueno, este, decir que, no sé, que las afectaciones por desastres, por desastres relacionados con el agua, ya sea inundaciones o ya sea algunos eventos hidrometeorológicos, que pueden ser evitados, pero que no hay una bolsa, no hay una previsión suficiente para atender estos problemas, cuando ya hay estrategias y suficiente conocimiento como para prever ese tipo de eventos, y que no se atiendan, yo creo que, pues es más que una derrota, ¿no? Es un asunto inmoral de alguna manera, ¿no? Precisamente veía el eslogan de una compañera el otro día, una camiseta que decía, el agua no es un negocio. Y yo pensando le digo, oye, no, creo que el eslogan debe decir, el agua es un negocio, es un negocio, porque sí lo es, pero es un negocio inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque solamente te estás enriqueciendo y no estás atendiendo una necesidad social muy sentida, muy cotidiana. En ese sentido, el aporte académico, ¿por dónde debe ir? O sea, esto creo que acabas de decir me parece muy importante. Tenemos que evaluar los discursos, digamos, desde, no solamente, digamos, desde una posición ideológica de resistencias, que tiene en su lugar y es muy importante. Pero esta descripción que acabas de hacer de, el agua es un negocio inmoral, creo que es un aporte que tiene que ver con la investigación, ¿no? Con el análisis continuo de las cosas. Y por ahí te pregunto, o sea, el aporte de la academia, ¿tiene un valor este aporte en esta idea de encontrar el discurso que debele lo que está pasando? ¿Cómo ves a la academia ahí? Yo creo que esa pregunta no me la deberías hacer a mí. O sea, el aporte, yo no te puedo decir cuál es el aporte. El aporte deberíamos preguntárselo a quien la academia cree que le está sirviendo. O sea, más bien yo creo que la pregunta debería estar dirigida a otro público, no al mismo público académico. Claro. Sin duda debe haber una autocrítica. Si fuera la autocrítica, pues yo creo que tenemos mucho por hacer. Tenemos que extender nuestra colaboración entre académicos para empezar. Es decir, no ser tan celosos y tan cerrados en el compartir nuestro trabajo, en el estar abierto a las ideas del otro mismo académico. Y ya que vayamos generando más o menos una línea, un acuerdo común sobre un concepto, sobre un objetivo más común, entonces ya podríamos tal vez avanzar mejor y más eficiente en la interacción con otros actores, o sea, gobiernos, o sea, la misma sociedad civil. Porque también ahora lo que veo, ya sea en el escenario después de esta misma reunión con Waterland, es que cuando el otro presenta un concepto que a lo mejor nosotros no compartimos, o nos quedamos callados, o sencillamente lo cuestionamos, pero no vemos que hay en común, pues. Muy bien. Creo que por ahí tendríamos que avanzar un poco más. No, te agradezco mucho. Una última. Bueno, hemos hablado de la derrota, pero también parte del eslogan de la reunión es de la derrota crear primaveras. ¿Es posible eso? Crear primaveras de la derrota. ¿Qué te parece el idea? Crear, bueno, yo si lo pensara en términos como de una, de las diferentes etapas de la vida, de la vida de una planta, de la vida humana, pues sí, definitivamente después de la muerte hay vida, ¿no? O la muerte crea vida y la vida crea muerte, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos en una situación muy crítica, en un contexto de agudización y de multiplicación de conflictos por el agua que están generando una serie de problemáticas que están matando tal cual la esperanza en muchos actores sociales, en muchas personas, de tener agua limpia, suficiente, accesible, gratuita, tal vez en algunos casos. Y eso se está aburriendo. Pero yo creo que después de eso sí es posible que surja algo más que sería una nueva forma de gestión sustentable del agua, es decir, una primavera. ¿Eldora Ochoa, algo que quieras agregar? Nada, un gusto estar aquí en la séptima reunión de la Waterlatt en Guadalajara, en la universidad que es nuestra casa, la Elites. Gracias.